... Nosotros somos un proyecto informativo que queremos presentar noticias y que presentamos noticias en los autobuses. ¿Quieres pasar? Sí, gracias. Muy buenos días, señores pasajeros. Este es el bus TV de la Ruta Capitolio del día 3 de julio. En Noticias Nacionales se informa... Lo que nosotros hacemos es salirnos de la caja, por así decirlo. Contamos las noticias, pero de una forma distinta. Voy a pegar el ministro para quitarme la pavoca. Buenas tardes. La actividad en Internet es activo. Movistar aumentó el costo de vida de dos mil... Aquí nosotros damos la información. Hay gente que antes que siempre en un periódico lo conseguía. Hoy en día no, muchas personas están totalmente desinformadas. La gente dejó de comprar los periódicos que eran diarios, como el Universal, pasaron a ser semanarios. Despachan a los sumo tres y se acaba ese mismo día. ¿Tres unidades? Tres unidades de periódicos. O sea, vienen tres personas a comprar cada uno un periódico y se acabó. Periódicos para que le veas, chicas. ¿Quién desde un periódico? Gracias. ¡Gracias!